¡Gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, eh Que queda muchísimo por delante Creo que ha dejado a todo el mundo Como ativo que ha abierto Y eso que no hemos visto la repetición Porque va a ganar a cámara lenta Vamos a echar otro vistazo a ese gol Inaugura el marcador con este 1-0